La demencia es un severo deterioro en las habilidades mentales, tales como la memoria y el razonamiento. Entre 4 y 5 millones de personas en Estados Unidos tienen algún grado de demencia, la mayoría de ellos ancianos. Un nuevo estudio en la revista científica Neurología encontró una vez más que mantener la mente activa puede ayudar al ser humano a defenderse contra el deterioro mental. Los científicos estudiaron por 6 años a casi 300 ancianos antes de sus muertes. Su deceso se produjo en promedio a sus 89 años. Aquellos que tomaron parte en actividades que estimulaban la mente, tales como la lectura y la escritura a través de sus vidas, tuvieron una tasa de menor deterioro mental que aquellos que no practicaban ninguna de estas actividades. La investigación encontró además que la gente con actividad mental frecuente durante su vejez disfrutaron de una tasa de deterioro mental 32% menor que los demás. Y el autor del estudio concluye que ejercitar el cerebro desde la niñez es de suma importancia para su salud mental en el ocaso de su vida. Henry Llanos, para La Voz de América. Gracias. 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 Gracias.